Bueno, para arrancar el día sábado, lamentablemente hemos tenido que lamentar un hurto domiciliario, en este caso una vecina de calle Colón en la cuadra del 300. El día sábado se había ausentado su domicilio, dejando todo con medidas de seguridad aproximadamente a las 17 horas. Regresando dos horas después, bueno, constata que, como te dije recién, si bien había dejado el domicilio con medidas de seguridad, no ha sido un pequeño galvón que tiene contiguo al inmueble, que lo utiliza para dejar unas herramientas, que es justamente de ese galvón que percibió el faltante de una motoguadaña marca Steel. Eso fue el día sábado. Después el domingo, a la tardecita, prácticamente a las 20 horas, 19.30, 20 horas, tomamos conocimiento de que en zona rural de Washington, dentro de un establecimiento, se había producido una riña entre dos empleados del lugar. Bueno, ambos manipularon distintos elementos, uno de ellos con hierro de aproximadamente 80 centímetros de longitud, y el otro con un cuchillo. Bueno, y a raíz de ese altercado es que uno de ellos resultó con un corte en el cuero cabelludo y un corte en la muñeca. Así que nos llegamos al lugar, fueron trasladados a sede policial, y una vez acá en la dependencia se consultó a la fiscal intervinente, quien ordenó que se le imputara a la parte que no había sido lesionada, se le imputara el delito justamente de lesiones leves, y luego, bueno, de realizar el prontuario y demás, recuperó su libertad ambulatoria. ¿Habría estado en estado de violencia, comisario? En el momento que se llegó el personal, no. Sí, por dichos que anteriormente, hubo horas antes, sí habían estado compartiendo una comida y bebidas, pero en el momento que nos llegamos al lugar, no, no tenían ni siquiera litosis alcohólica. Y después, bueno, ya en horas del lunes, concretamente a las 5 de la mañana, recibimos un llamado telefónico a la comisaria, la línea de emergencia 101, donde una vecina advertía que le estaban golpeando la puerta, lo cual le parecía extraño debido al horario, eran las 5 de la mañana, así que se comisionó el móvil que se encontraba patrullando, gracias a Dios, en cercanías justamente del lugar, concretamente en calle 25 de Mayo, en la cuadra del 600, y así que al llegar personal policial al lugar, da con un masculino de 39 años que estaba al costado, en el lateral del domicilio, bueno, no pudo especificar qué hacía en el lugar, bueno, por ese motivo se lo trasladó a la dependencia, se dio conocimiento, en este caso el juez de Paz, que es quien interviene ante la comisión de una contravención, y así que bueno, también ordenó que se le imputara el artículo 70 del Código Contravencional de Córdoba, y luego de la actuación de rigor, también recuperó su libertad. Y bueno, recientemente, justamente minutos antes de que comenzáramos la entrevista, personal policial logró la prevención de un sujeto mayor de edad, que tiene orden de detención por parte de la Fiscalía de Segundo Turno de la Ciudad de Río Cuarto, cargo de la doctora Ovidi, sobre el peso de un orden de detención desde hace ya unos días atrás, concretamente por un hecho de violencia familiar, hecho que fue ocurrido en la localidad de San Pacho. Bueno, así que tras averiguaciones que hemos realizado, logramos establecer que se podía estar dirigiendo a esta localidad, debido a que tiene familiares acá, y bueno, es que se montó un operativo cerrojo, logrando ubicarlo en zona rural, en circunstancia en que lo hacía justamente hacia esta localidad. Yo tengo entendido, por lo que pude leer, bueno, tendría antecedente, habría otras denuncias en contra del aprehendido, también por el tema de violencia familiar. Sí, sí, exactamente. Tiene otras denuncias, según lo que me informa gente de San Pacho, y otro tipo de antecedentes también. En este caso, bueno, se hace el sumario, y ya se está deteniendo, está detenido, si se hace el recuerdo. Sí, sí, ya está detenido acá. Estamos esperando una comisión policial que viene desde la localidad de San Pacho, quien es por orden de la Fiscalía, lo va a trasladar a la departamental Río Cuarto, a la alcaldía, donde va a permanecer alojado a disposición de esa Fiscalía. ¿Hay alguna otra noticia que quiera resaltar a última hora, digamos, de esta festividad que se acerca? No, no, por el momento no, simplemente, bueno, como te comentaba anteriormente, bueno, hay un par de operativos u otro tipo de patrullajes distinto que se va a realizar, debido a que, generalmente, en esta fiesta siempre la gente abandona sus hogares, se va a otras localidades, o bien pasa demasiadas horas que están los hogares sonos, no solamente los lugares particulares, sino también distintas entidades como bancarias y demás, así que sí hay algunas cositas distintas que se va a trabajar de una manera particular.